¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de un miniciclo que vamos a desarrollar en torno a la salud acá en Yungay Hora Clínica, luchando por un sueño, esa es la intención de este programa y el sueño es construir, tener y echar a andar, ya prontamente ojalá, esta clínica Claudio Navarrete Castillo, la clínica de diálisis que está ya en pie, que ya está a puertas de comenzar su funcionamiento no tenemos una fecha todavía clara, pero nuestro invitado del día de hoy nos irá dando pistas y luces respecto al trabajo que hay que desarrollar estamos en conjunto con la voz de Yungay, agradecemos a este medio que esté apoyándonos también en la difusión de la clínica de diálisis Claudio Navarrete Castillo y estamos en asociación con el Rotary Club de Yungay quien es la asociación que ha llevado adelante este gran esfuerzo que ha de alguna manera coordinado el esfuerzo que no es solamente del Rotary que es un esfuerzo de la comunidad entera es la comunidad yungayina la que ha ido apoyando toda esta idea este esfuerzo enorme porque ha sido no solamente comunal, no solamente regional sino que también internacional para poder tener aquí en Yungay una clínica de diálisis como nosotros deseamos para atender a quienes necesitan dializarse constante y permanentemente así que agradecemos al Rotary, agradecemos a usted señora, señor que ha estado colaborando a través de las iglesias a través de los grupos de folclore, a través de los clubes deportivos apoyando en los bingos, en las rifas, etc. en todo lo que ha guiado el Rotary Club de Yungay para poder sacar adelante esta clínica de diálisis más adelante podremos ir investigando el nombre, de cómo surgió la idea de cuáles son las proyecciones, de cuántos a cuántas personas, vecinos y vecinas podrá atender esta clínica nos acompaña el día de hoy don Rodolfo San Martín quien es jefe del Departamento de Salud de la ilustre Municipalidad de Yungay con quien vamos a conversar el tema de la gestión principalmente de esta clínica de diálisis porque es importante que nos quede claro quiénes son, quiénes organizaron todo esto quiénes pusieron en marcha y ejecutaron el proyecto que fue el Rotary Club quiénes apoyaron, que fue toda la comunidad yungayina y quién va a gestionar esta clínica que por lo que nos hemos ido enterando es de difícil gestión no es tan fácil como uno dentro de su generancia puede esperar hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandro, muchas gracias mucho gusto por que hayas venido acá a conversar con nosotros tu cargo es el de... yo soy el jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Yungay ¿desde cuándo que eres jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Yungay? ¿Trabajaste afuera? Sí, yo después de la educación superior fue en Santiago y después una vez egresado empecé a trabajar allá y desde que egresé siempre he trabajado en el área de la salud yo de profesión soy ingeniero industrial pero ya especializado en el área de la salud Perfecto, así que conoces bien de qué se trata y este tema de la clínica de diálisis la manejas, también entiendes de qué se trata Estamos introduciéndonos en este tema es un desafío bastante grande pero también un desafío bastante bonito porque va en bien de la comunidad nadie está libre de llegar a esa instancia entonces es importante y más cuando va asociado a la salud pública y a la salud municipal en este caso que no es una prestación propia de nosotros como atención primaria de salud de la comuna se podría asociar con mayor referencia a lo mejor a la atención hospitalaria pero que sea asociado al área municipal es un gran desafío y eso agradecerle también al Rotary que pensó en nosotros como un socio estratégico para poder avanzar en este sentido porque nosotros no estábamos considerados sino que ellos como centro privado formaron todo esto ya porque ellos nos han contado desde el año 2013 se han aproximado que están trabajando en esto a través de beneficios subvenciones municipales también mucha ayuda comunitaria mucha ayuda de toda la comunidad porque es un sueño muy grande para toda la comunidad este sueño se convirtió en pesadilla de repente oye que ha costado sacarle por eso queríamos conversar contigo ellos bueno ellos han hecho la gran parte del trabajo nosotros nos sumamos este año para poder seguir trabajando con ellos ellos ya disponen de un centro que está autorizado por la autoridad sanitaria cuentan con su resolución sanitaria la autorización sanitaria que es el requisito básico para que un centro de salud pueda funcionar pueda entregar las prestaciones ellos lograron eso el año pasado y también ellos participaron en la licitación que hace FONASA año a año para poder ir incorporando nuevos prestadores para que entreguen esta prestación de salud es decir FONASA año a año abre una licitación para que nuevas clínicas estén ofreciendo los servicios de diálisis exactamente entonces ellos postularon pero lamentablemente no se lo adjudicaron quedaron en segundo lugar se lo adjudicó la comuna el centro de diálisis que está en la comuna vecina acá en Huepi ahí se adjudicó la licitación entonces parte de la población que se idealiza de nuestra comuna o de la comuna de Bemuco o de la localidad de Campanario también que pertenece a nuestra comuna o son derivados a Huepi o a Cabrero o a Chillán también entonces eso trae que las personas se tengan que desplazar o seamos los centros de salud de la comuna quienes tengamos que apoyar a nuestros usuarios a poder asistir a sus sesiones de diálisis y que son tres veces por semana sí, claro y son cuatro horas de diálisis aproximadamente sí, entonces son cuatro horas que nuestros usuarios tienen que estar ahí permanentemente con la incomodidad que conlleva esto y peor aún cuando van en un solo vehículo y los pasan a buscar a todos y puede que les toquen en distinto horario pero el vehículo al último al último entonces puede que algún usuario le toque el primer turno de la mañana se desocupan a las 11 de la noche y llegan a las 12 1 de la mañana a su casa de nuevo entonces ya la incomodidad propia del tratamiento más la espera son factores que nadie quiere es decir tener una clínica aquí en Yungay permitiría mejorar notoriamente la calidad de vida de quienes se diálisis claro porque tendrían la posibilidad de llegar por una por sus propios médicos correcto o si se puede disponer de traslado para que ellos puedan acceder también sería pero mucho más fácil tratar y volver conseguir un trabajo de medio tiempo claro de pronto porque nosotros también nos hemos enfrentado a la situación por ejemplo cuando empezó la pandemia la mayoría de nuestros usuarios iban a Cabrero a dializarse nosotros teníamos que disponer un móvil exclusivo para trasladar al usuario sobre todo cuando estaba con COVID entonces nosotros ya era disponer un vehículo con conductor y técnico después llegar a dejar al usuario en su domicilio desinfectar el vehículo y nuevamente ponerlo a disposición del servicio y así durante todo el periodo nos tocó en muchas ocasiones trasladar a nuestro usuario así como este año también como empezó a funcionar el centro de Webill trasladar un usuario desde Campanario hasta Webill sacar al usuario a las 5 de la mañana de su hogar y retornarlo a las 2 o 3 de la tarde 3 veces por semana es agotador para el usuario y también nosotros bueno nosotros estamos disponibles para trabajar con la comunidad pero también eso conlleva disponer un vehículo exclusivo para eso prácticamente porque no siempre los centros de diálisis disponen de los vehículos entonces viene a ser una recarga ya sea para el hospital o para el departamento de la comuna entonces nosotros mientras tengamos la disponibilidad siempre hemos apoyado acceder a apoyar pero a veces se da los vehículos también tienen su recastro o hay otros traslados que también hay que priorizar entonces ahí nos enfrentamos a esa disyuntiva tenemos una ventaja clara en tener una clínica de diálisis acá ahora tú me decías que no son muchos los centros privados que trabajan en connivencia en asociación con las con las municipalidades en este en este caso me contabas que tuvieron que viajar a Puerto Mona a ver a un centro que tenía este sistema exactamente bueno porque todo esto partió aproximadamente en el mes de agosto cuando el Rotary con su centro de diálisis acá se reunió junto a nuestro alcalde y quien habla entonces el Rotary presentó la idea debido también de una reunión que tuvimos nosotros los centros de salud tanto el director del departamento de PEMUCO el director del hospital de acá y yo con los directivos de FONASA para preguntar por qué motivo no se había puesto en marcha el centro acá entonces ahí nos explicaban que a base de la licitación fue otro centro y a raíz de eso se abrió la posibilidad de que se trabajara con un municipio y esto podría permitir que se asuma una administración pública y deje de ser una administración privada en esto se tendría que suscribir un convenio con el Rotary para que el Rotary entregue la administración al municipio entonces el alcalde don Rafael siempre ha manifestado el apoyo a esta iniciativa por lo mismo gestionamos en el mes de septiembre una visita a la comuna de Puerto Montt la ciudad de Puerto Montt que ellos yo recuerdo que te pregunté ¿por qué Puerto Montt? ¿por qué no fueron aquí cerquita? aquí cerquita en el país existen pocos centros de administración municipal son cinco o seis los que existen a nivel país sería el sexto o séptimo yungai bien excelente si todo sigue funcionando como está previsto entonces ellos ya llevan un año funcionando como centro municipal de diálisis entonces fuimos a conocer la experiencia de ellos como funcionan como es el trato con FONASA porque FONASA es el mandante de las prestaciones de diálisis en el fondo ellos son los que pagan la prestación ¿ya? porque por cada usuario se paga un monto por tratamiento por la cantidad pero mensualmente son aproximadamente son dos sesiones de diálisis por usuario ¿ya? entonces fuimos a conocer la experiencia de ellos ellos allá tienen su centro propio con maquinaria nueva instalaciones nuevas porque ellos lo estimaron así proyectaron como una empresa la construcción del centro y todo la ventaja que hay acá en yungai es que el Rotary ya tiene todo eso avanzado entonces ¿cómo avanzado si nosotros fuimos a ver las instalaciones? por eso avanzado pero funcionando funcionando hay una persona y están pagando el lujo están pagando agua o sea podrían abrir ahora en 10 minutos más y atender al primer paciente pero avanzado ¿en qué sentido? avanzado que si el municipio toma esto no tiene que partir de cero buscando el edificio y atendiendo la maquinaria ya con los 12 sillones que dispone el centro de diálisis ya es un avance tremendo y son maquinarias que están fueron donadas por otro centro y que ellos están con las mantenciones tienen su propia planta de tratamientos de agua la pudimos ver en su momento eso es una maravilla lo que ellos tienen ahí instalado entonces y la inversión que les ha llevado ellos también no ha sido menor entonces ¿qué es el trabajo que estamos realizando nosotros hasta el momento? es analizar según la proyección que ellos mismos trabajaron para postular a la licitación ¿cuánto es lo que se necesita para poder funcionar? porque todo depende económicamente claro ellos estiman bordeando los 30 a 35 usuarios que esto alcanzaría los ingresos para poder sostener el funcionamiento mensual de la clínica perdón sabemos que aquí en Yungay hay 45 alrededor de eso pacientes que deben diálizar si si quisieran diálizar acá tendríamos el mínimo como para poder fundamentar económicamente el proyecto eso es lo que se está trabajando ya entonces eso también depende de FONASA que FONASA es quien dice los usuarios van a ser derivados también a los centros más cercanos perfecto entonces porque se tiene que firmar un convenio con ellos ya para poder hacer la prestación y el cobro correspondiente para poder funcionar y el gasto estimado lo que ellos estimaron y que nosotros estamos corroborando también porque ellos lo estimaron a valor privado pero a los valores públicos a veces hay una diferencia por los costos que ya han asociado entonces ellos lo estiman aproximadamente en 30 millones de pesos de funcionamiento mensual recursos que en este momento nosotros no disponemos en su totalidad entonces FONASA también no paga lo que nos contó Puerto Montt FONASA el primer trimestre del año no hace el pago sino que hasta el cuarto quinto mes del año es entendible como cualquier empresa del estado y sobre todo el sistema público esos pagos van retrasados entonces quiere decir que si en tasa funcionara ahora el centro de diálisis estarían la municipalidad solventando el gasto por lo menos durante tres meses por lo menos y nosotros para ser responsable la idea sería seis meses ¿para ser qué dijiste tú? pues responsable financieramente me gusta esa palabra porque eso es lo que hemos trabajado y lo hemos conversado con el alcalde si nosotros podríamos haber dicho ya esto empieza a funcionar mañana pero ¿cómo vamos a pagar remuneraciones? ¿cómo vamos a pagar funcionamiento? traslado entonces los gastos propios de la clínica el agua es tratada permanentemente permanentemente tiene que ser tratada hay un aparataje tremendo para tratar el agua que van a ocupar en las diálisis entonces no es cualquier tema no es abrir una llave y cerrarla va asociado también el tema de la movilización el tema retiro de residuos que se va generando la contratación de profesionales quien no es no podemos no se puede contratar un profesional recién egresado o recién titulado tiene que tener una expertis en el área comprobable entonces estamos hablando de un nefrólogo que es el director técnico un médico permanente enfermera coordinadora una enfermera para la atención en sala técnicos calificados también tenemos que tener alguien que se haga cargo de la mantención de estos equipos porque no podemos reaccionar sobre la falla de uno si bien ellos tienen una cantidad para poder reponer en el momento pero ese equipo tiene que ser reparado inmediatamente entonces es una serie de gastos que conlleva y que tenemos que tener la seguridad que los vamos a tener entonces ustedes se están proyectando a 6 meses poder tener financiamiento y eso es lo que estamos trabajando viendo de dónde podemos obtener esos recursos para poder durante el próximo año ya si Dios quiere poner en funcionamiento esta clínica ya ok porque también hemos escuchado algunos rumores de que la clínica comienza a funcionar ya prácticamente mañana pero no es así se dice de todo se dice que oye yo voy a ser súper honesto se dice que las platas se le robaron se dice que la municipalidad no en la municipalidad nunca funcionan las cuestiones entonces no tenemos para rato se dice que empieza mañana entonces queremos aclarar un poco este asunto el centro de diálisis está con su autorización sanitaria para poder funcionar invitamos de hecho perdón invitamos a la comunidad que vaya al centro de diálisis se comunique con gente del Rotary porque se van a comenzar a realizar visitas guiadas para que puedan apreciar las instalaciones que son muy novedosas porque el edificio ya estaba pero tuvieron que reacondicionar ese edificio para poder que las máquinas funcionen como corresponde para tener un generador de electricidad propio y no se le puede ir la luz para tener el tratamiento de la planta de agua etcétera etcétera Dayan déjalo que es muy muy interesante darse una vuelta por ahí así que y además de que tenemos ahora que conseguir las platas para solvertar seis meses ¿a quién han recurrido? nosotros en primera instancia estamos viendo con recursos propios municipales ya y si no ahí tenemos que buscar la instancia en conjunto con nuestros socios con quienes nos invitaron a participar de este desafío que es el Rotary entonces ellos han sido muy activos en este tema pero también nosotros como departamento de salud ya por la época del año nos encontramos bajo la presión de distintas planificaciones entonces tuvimos que bajar un poquito la velocidad en el trabajo que estábamos desarrollando pero eso no quiere decir que quedó de lado sino que se tiene que retomar con la misma celebridad que iba pero en otro instante pero eso está pendiente porque también nosotros tenemos que hacer la planificación propia de las actividades que nosotros somos responsables entonces en esa instancia estamos déjame ver si entiendo Rodolfo por lo que tú me señalas este año por la altura del año es complicado que se pueda partir que un mes queda diciembre ya ok y el próximo año ustedes van a hacer un acomodo de el presupuesto municipal eso es lo que estamos buscando porque también destacar que en el municipio se ha obtenido reconocimiento por la buena gestión financiera el ordenamiento de las cuentas genial durante la gestión de don Rafael se ha logrado eso que se han recibido recursos externos a raíz de los buenos de la buena administración de los recursos entonces nosotros no podemos ser realistas en decir no vamos a financiar y al día de mañana no tengamos como pagar sueldo nosotros jamás gracias a Dios nunca nos hemos visto enfrentar a esa situación de tener una persona reclamando porque no se le ha pagado su dinero como si no hay un paro de la clínica no, impresentable entonces estamos hablando de la salud de nuestro usuario de la comuna entonces con eso yo siempre he sido súper enfático en decir que yo no voy a comprometer un funcionamiento de algo si yo no tengo la plata en la cuenta corriente correspondiente correcto entonces eso lo vemos con CESFAM o las instituciones que nosotros trabajamos con todo ese tema entonces eso es lo que estamos viendo ahora y además tener claro que nosotros en el acuerdo y tenemos que suscribir el acuerdo con FONASA entonces eso también debería llevar un tiempo perfecto me queda claro me avisan por interno que tenemos cinco minutos ya oye para ir cerrando son habíamos dicho 45 personas más o menos aproximadamente acá eso puede variar año a año porque tenemos lamentablemente que pacientes que fallecen durante el tratamiento y otros que se van integrando año a año lamentablemente se va nos encontramos con una situación que va aumentando la cantidad de usuarios que llegan a esta instancia del diálisis que quisiéramos que no aumentara sino que fuera a la baja pensando en estos vecinos en estas vecinas que necesitan dializarse y ojalá acá en Yungay ¿cómo puede la comunidad seguir apoyando a este proyecto? ¿o ya queda en manos directamente de la municipalidad y del Rotary? en esta instancia está en manos de Rotary y municipio viendo todo lo que son los como le decía los costos y los convenios que se deben suscribir la comunidad que hizo su parte más grande cuando los apoyaron la iniciativa sin fines una iniciativa no lucrativa del Rotary no para nada se están perdiendo plata como locos entonces eso se debe valorar y yo creo que la comunidad lo valoró desde el principio cuando ellos empezaron con la propuesta y se empezaron a hacer los beneficios cuántos de nosotros asistimos a los bingos que se realizaban que eran espectaculares por el premio que tenían las rifas que se organizaron en distintas instituciones entonces la comunidad desde el principio siento yo que está con la camiseta puesta y ahora está con una esperanza mucho mayor que ojalá podamos nosotros concretar como ente administrador de la comuna este anhelado sueño y ojalá pudiesen administrarlo ustedes me gustaría mucho que la municipalidad se pudiera hacer cargo pleno de la gestión para poder decir que Yungay y la municipalidad de Yungayina está a caballo está comprometido que la salud pública es interesante eso es el mensaje que nosotros estamos dando con esto también porque como le repito nosotros estamos agradecidos de que el Rotary haya pensado en nosotros cuando se abrió esta pequeña ventana de esperanza de que se pueda poner en funcionamiento y que ellos hayan ido a conversar con nosotros a plantearnos que fuéramos sus socios en este sentido nosotros este año ha sido un año súper complicado por decirlo de alguna forma sufrimos un incendio a principio de año en nuestro centro de salud entonces y sumar este desafío igual es es un reto súper grande en lo personal como directivo de salud entonces estamos con con todas las intenciones de que esto sale que llegue a un puerto y vamos a vamos a hacer hasta el último intento porque esto se se cumpla y vamos a estar ojalá el próximo año dando la bienvenida a usuarios a que se dialicien acá en la comuna maravilloso vamos a estar ahí nosotros también filmando grabando tomando todas las anotaciones correspondientes en eso estamos trabajando y nuevamente agradecer a la directiva del Rotary a la directiva del centro de diálisis también y que este fue un trabajo que indirectamente yo fui llegando con el antiguo presidente del centro de diálisis que lamentablemente falleció el don Paul que era el químico de la CIMI entonces también con él fuimos una vez a Concepción a hablar con FONASA para ver cómo ellos podían postular a la licitación entonces desde un momento en que nosotros no éramos actores ni siquiera en el último lugar pero siempre siempre ha habido un apoyo la disponibilidad para apoyar que es lo propio de quienes somos vecinos y vecinas acá en Yungay y queremos que nuestra comuna vaya progresando Rodolfo te agradecemos que hayas querido estar aquí con nosotros me quedó muy clara la información que me diste ya tengo clarísimo que no tengo que salir a pedrear a nadie para que abra la clínica sino que hay que dejar que los plazos vayan transcurriendo nomás y vamos como dices tú con mucha responsabilidad fiscal responsabilidad monetaria porque no podemos estar aquí tirando al voleo las platas porque acá se habla de lo más delicado que es la salud de las personas entonces con la salud de las personas no podemos jugar por eso la responsabilidad tanto administrativa como financiera tiene que ir de la mano con eso genial te felicito por aquello muchas gracias por querer acompañarnos acá nos vamos a ver más adelante seguramente agradecemos a todos quienes nos han podido acompañar el día de hoy desde BTV Televisión Yungay en la voz de Yungay escuchándonos también y al Rotary Club de Yungay que nos ha encomendado la tarea de difundir esta clínica que está hermosísima vaya a verlo señora señor vaya desde un tiempo tómenlo como paseo incluso entérdese de cuáles son las maquinarias que se están utilizando que se van a utilizar entérdese de cuáles son los requisitos para poder acceder a esta clínica de diálisis en nuestra comuna espero que nos podamos encontrar en un siguiente capítulo de Hora Clínica luchando por un sueño aquí en nuestra comuna de Yungay chao que estén muy bien gracias 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 Gracias. Gracias.